Hola, un saludo. Les estaremos presentando el trabajo titulado Chatbot para el soporte técnico, análisis de los factores críticos de éxito de los autores Miguel Ángel Quiroz Martínez, Segundo Estuardo Mayorga Prua, Mónica Daniela Gómez Ríos, Michael Yelandi Leiva Vázquez y Daniel Humberto Prua Morán, quienes hablan Michael Yelandi Leiva Vázquez y el resto de los compañeros pertenecemos al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, y pertenecemos al Grupo VIAR, Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial. ¿Qué es un chatbot? Básicamente un chatbot es un agente conversacional utilizado para interactuar usando el lenguaje natural mediante canales de mensajería como pueden ser el messenger, telegram, whatsapp, utilizando el mecanismo de la inteligencia artificial para razonar y responder mediante texto respondiendo a preguntas o cuestiones del usuario. para desarrollar este proyecto y otros es necesario tomar en consideración los factores críticos de éxito. Sabemos que los proyectos de sobres tienen una amplia tasa de fracasos, por lo tanto centrarnos en analizar los factores que hacen posible este tipo de proyectos es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene cierta complejidad, como pueden ver en el modelo general, tener una entrada mediante voz, procesar el lenguaje natural, utilizar una base de datos para generar el modelo y dar respuesta. Para esto utilizaremos un mecanismo de modelado, que son los mapas cognitivos difusos, que son un híbrido entre la lógica difusa, las redes neuronales, las redes semánticas y presentan una estructura dinámica en su comportamiento. Como materiales utilizaremos el Mental Modeler. El Mental Modeler es una herramienta online que permite el modelado y análisis de los mapas cognitivos difusos desarrollado por la Universidad de Massachusetts, en Boston, tiene facilidades para el modelado, el análisis estático y dinámico de los mapas cognitivos. Para la realización de esta actividad, pues llevamos a cabo una serie de actividades, como es establecer inicialmente, a partir de la revisión de la literatura y la experiencia de los investigadores, los factores críticos de éxito, modelarlos mediante la herramienta Mental Modeler, asignarle pesos iniciales, obtener la matriz de adyacencia, analizar ese mapa cognitivo, que puede ser estático, dinámico o de andas formas, y finalmente hacer un ordenamiento de esos factores críticos de éxito de acuerdo a distintas métricas, fundamentalmente la teoría de grafo. Se identificó un grupo de factores, los cuales, como se puede apreciar, fueron modelados, que van desde definición del alcance del chatbot, definición del proceso de control, la definición de la arquitectura, la definición de las respuestas más comunes, definición de los algoritmos y los protocolos, selección de un lenguaje de programación adecuado, implementación de una base de datos que permita, en un tiempo oportuno, la respuesta, ajustarnos al cronograma, probar el chatbot en un largo número de interacciones, para que no queden acciones sin respuesta, y práctica de soporte a los usuarios. Estos fueron simulados mediante un mapa cognitivo difuso, como ya se mencionó, del cual se obtuvo la siguiente matriz de adyacencia, en la cual las relaciones negativas indican una relación directa, directamente proporcional, la causalidad entre dos factores, un signo negativo indica que la relación es inversamente proporcional, y el valor neutral o cero. Una vez que se consulta a los expertos, se construyen esas relaciones. Miren cómo depende el grosor de la línea, es la intensidad o no de la relación, y también indica la dirección, es un grafo dirigido. Al ser un grafo dirigido, pues aplicamos todas las métricas de teoría de grafo, o las métricas fundamentales, que son INDIGRI, o grado de entrada, todas las conexiones que se reciben, todas las conexiones de salida, y se juntan en grado de centralidad, que es la suma de las dos. Si analizamos, vemos que los factores más importantes en ese orden son implementación de la base de datos para cargar la respuesta, es muy importante tener las respuestas adecuadas para el soporte técnico, definición del alcance, si no definimos claramente el alcance de nuestro proyecto, pues podemos fracasar. El chatbot haya sido probado extensamente, y que no queden intenciones de los usuarios sin cubrir. El soporte técnico es muy importante, y una serie de, bueno, de factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito, pues llevó a definir una arquitectura con los componentes fundamentales, usando procesamiento del lenguaje natural, teniendo una base de datos para cargar todas esas respuestas una vez determinada, ya con una serie de preguntas frecuentes que pueden estar cargadas, y que permiten, entre otras ventajas, el éxito del proyecto, porque estará disponible 24 horas, 7 días a la semana, respondiendo a cualquier inquietud de los usuarios. Como trabajos futuros y conclusiones, bueno, los mapas cognitivos difusos facilitaron la identificación, al igual que el mental modeler, su modelado y análisis, porque resulta intuitivo el modelo causal. La aplicación y análisis de los factores críticos de éxito, llevó a que se pudiera optimizar, mejorar el proyecto, centrando en aquellas actividades que llevan al éxito del proyecto. Y dentro de los factores se destacan que un elemento importante es el conocimiento de los expertos sobre el tema, poder llevar ese conocimiento de los expertos en el soporte de los usuarios al sistema. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su participación. Dejamos con ustedes nuestro contacto por si resulta de interés y como siempre agradecer el apoyo a la Universidad Politécnica Salesiana que hizo posible la participación en este evento y al grupo IAR, al cual pertenecemos los autores de este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!